Dioso Mendoza Jasso, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación en Zacatecas y actual presidente del Premio Nacional de Tecnología, dio cuenta de la validación de una patente creada por zacatecanos que se encuentra enfocada al ámbito de la minería y la pirotecnia en lo que respecta al uso y control de explosivos. La patente que está presentando es un sistema y un método para la detonación de los cerillos. Lo que se busca es garantizar que la detonación sea controlada y sea segura. Esto evita que haya algún error humano o alguna pérdida de vidas. Yo les decía, actualmente prendes una mecha y se echan a correr para hacer la detonación. Entonces, lo que garantizas con esto es que la gente esté a una distancia considerable de la detonación, que pueda hacer una secuenciación electrónica segura de la parte de la detonación de los explosivos y evitar que pueda haber un explosivo que pueda matar a una persona. No hay un indicador de cuántas gentes podamos evitar que fallezcan o algo así. Simplemente garantizamos que la secuencia de la detonación es segura y evita que las personas estén en peligro de poder recibir algún impacto en la parte de explosivos. Esa es la consola, la consola que se desarrolló, decía, es un dispositivo electrónico, tiene una llave de seguridad, tiene un teclado matricial para programar la secuenciación de las detonaciones y con esto garantizar, decía, la correcta aplicación de los explosivos en minería. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.